¡Apártate! ¡Señor Alp, no puede entrar ahí! ¡Señor Alp, por favor! ¡Aparta! ¡No puede entrar ahí! ¿Dónde está? ¡Señor Alp, se lo pido por favor! ¡He dicho que dónde está! ¡Irvan! ¡Señor Alp, por favor! ¡Irvan, qué ocurre! ¡Señor Alp, por favor, espere! ¿Dónde está? ¡Señor Alp, no puede entrar! ¡Lárgate! ¡Alp! ¡Se terminó! ¡Se ha acabado! ¡Ordelaste como si fueran hombres armados! ¿Cuál era tu plan? ¿Matarme a mí? ¿O matar a ese hombre inocente? ¡Dime qué pretendías! ¡No es lo que piensas! ¡Sólo quería asustar a ese hombre! ¡No quería matar a nadie! ¡Por favor, tienes que creerme! ¡No quería matarlo! ¡Pero lo mataste! ¡Se asustó tanto que le dio un infarto! ¿Ha muerto? No sé qué habrá pasado. Lo dejé en el hospital. Hablemos tranquilamente. Te juro que no quería que pasara esto. Hablaremos. Claro que vamos a hablar. He llamado a Pril. Viene hacia aquí. Quiero que sepa toda la verdad. Espera. Eso solo servirá para disgustarla más. Mi intención siempre ha sido protegeros. Pril sabe lo justo. Pedirle que venga aquí no ayudará a nadie. Y lo sabes bien. Ya veremos si ayuda o no ayuda. Lo veremos. Estaré esperando abajo. No tardes. Amor mío. ¿Quién era? Una vecina del señor Emberio. En la pantalla. Ponía a bajar. Y he creído. He pensado. He pensado. No. ¿Quién era? ¡Gracias! ¡Prel! Ya sabes lo que ha hecho tu padre. También sabes por lo que hemos pasado. Te voy a hacer una pregunta. Piénsalo bien. Y mañana tendrás que darme una respuesta. A partir de ese momento empezaremos una nueva vida. Y tienes que tomar una decisión importante. Tu padre. O tu marido. ¿Qué? Te has vuelto loco. ¿Qué clase de hombre hace esa pregunta? ¿Cómo puedes pedir algo así? ¿Cómo puedes pedirte ahora? Prel será tu hija. O será mi mujer. No dejes que te manipule de esta manera. Eres... Eres mi... Mi única hija. Prel. No tengo a nadie más en la vida. Solo te tengo a ti. Sabes que te adoro. Él no era nada. Este hombre antes de conocernos no era nada. No era nada. Comunícame tu decisión mañana. Alp. No tengo que esperar hasta mañana. Te elijo a ti. Estaré contigo hasta el día en que me muera. Contigo y con nuestros hijos. No tengo que esperar hasta mañana. No tengo que esperar hasta mañana. Estás cometiendo un gran error. Volveréis aquí de rodillas. Y me pediréis ayuda. Me pediréis que os salve como siempre. Yo conduzco. Todo irá bien, ya lo verás. No te preocupes. Tú piensa en todo lo que hemos pasado ya y aquí estamos. Lo superaremos juntos. No te preocupes. No te preocupes. Te has sentido mal Al ver El nombre de Bajar Cuando ha sonado el teléfono Casi se me sale el corazón No quiero que te sientas culpable por eso Vamos a superar esto juntos Sin ti no podría Hay algo que te voy a pedir Alp Vámonos de aquí Lejos de tu madre De mi padre Lejos de tu pasado Lejos de los fantasmas de tu pasado Solo te pido Empezar una nueva vida Por favor Creía que no tenía derecho A pedirte esto Pero ahora sí Por nuestros hijos Y por nosotros Somos una familia Y creo que ahora Tengo derecho a pedírtelo Es cierto Ha llegado el momento Nos iremos Gracias Gracias amor mío Estaba preocupada Dando una vuelta Está bien Buenas noches Buenas noches Pril Dime Los pendientes que lleva mi madre ¿No te los regalé hace poco? Sí Lo siento mucho Tuve que dárselos Porque ella... No me des explicaciones Prefiero no saberlo No quiero odiar más a esa mujer Seguro que hizo algo horrible Para conseguir a sus pendientes La conozco Siempre ha sido así No cambiará Cuando era niño La quería La quería mucho ¿O pensaba que debía quererla? Eso es normal Todos los niños piensan Que tienen que querer mucho A sus madres Mi mayor error Fue volver a meter a esa mujer en mi vida Porque quise ayudarla otra vez Ahora casi no soporto su presencia Siento decirlo Pero me pone enfermo La odio La odio La odio La odio Y Gracias por ver el video.